Me falta calle, un podcast del pringado de Sergio Macías, en póndimo, 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 no, póndimo, en póndimo, por cierto lo que hice aquí, coño mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenido a este décimo séptimo episodio de la segunda temporada de Me falta calle, estoy radiante de ilusión, tenemos al mejor invitado de toda la temporada, la persona más guapa, simpática, carismática, que ha pisado este banco jamás. Hoy ha venido a hacer el ridículo Sergio Macías. Vale chicos, no. Hoy no ha venido nadie a hacer, bueno, he venido yo a hacer el ridículo y os voy a contar por qué. Estamos ante un episodio especial en el que básicamente voy a estar yo solo en el banco. Os diría que es porque a mí se me ha apetecido, es mentira, es que no he encontrado a nadie y he dicho, pues vamos a volver un poquito a los orígenes del programa donde yo estaba solo, para la gente que esté desde la primera temporada, esas cinco personas sabéis que al principio era así y hoy lo vamos a hacer así. Entonces, tengo un poco de miedo, ¿eh? El episodio me puede quedar o chulísimo o soy una mierda, ya me diréis vosotros qué pensáis. Y os voy a contar una historia que se me ocurrió a mí para este episodio. A ver, hace diez años, cuando yo tenía 16 añitos, estaba en cuarto de la ESO, yo tuve una asignatura en el colegio que, vaya cambio de cámara dramática que acabas de hacer, ¿eh? Tuve una asignatura en el colegio que se llamaba Ética, un profesor estupendo que se llamaba Don José Ignacio, el mejor profesor que he tenido en mi vida. Y este señor nos dijo, la ética no se enseña con exámenes. Pocos profesores escucharon yo decir esto. Nos dijo, la ética se enseña reflexionando. Entonces, él decidió que iba a evaluar la asignatura, otro cambio de cámara dramático, que iba a evaluar la asignatura con un diario de ética, ¿vale? Un diario de ética, yo entiendo que la gente en su casa no sepa qué coño es, yo lo voy a explicar. Él en clase nos ponía a debatir sobre temas súper polémicos, temas súper intensos, como temas para tú crecer personalmente y desarrollar un poquito tu pensamiento crítico, ¿no? Cosa que la mitad adultos hoy en España no tienen, pero eso es otro cantar. Total, que nos hacía reflexionar sobre esos temas y nosotros teníamos que luego llegar a casa y los deberes eran como, pues tú escribí lo que tú pensabas. Ah, pues ya hemos hablado sobre, yo qué sé, el machismo y de repente tú decís, hostia, pues yo me he dado cuenta que en verdad vivimos una sociedad machista. Voy a reflexionar sobre eso. Te dejaba hacer como borrones porque de repente tú empezabas a escribir algo y decías, hostia, no, en verdad no es lo que pienso. Y era muy, muy, muy guay. Entonces, yo he pensado, ¿a quién le faltará más calle? ¿A mi yo de hace 10 años? ¿O a mi yo de ahora? Pues claro, esto es una cosa que ya yo he dicho que vienen los N, que tú no sabes si de repente eres un pringado de nacimiento. No, pringado se nace, no se hace. Yo creo que me faltaba mucha. Juro ante Dios que yo no he querido leer esto. Solo he visto, porque estos son tres trimestres, quiero decir, no nos vamos a quedar aquí 35 horas de episodio. He mirado los temas porque yo era un niño súper friki. Tengo hoy una producción que vais a flipar porque tengo otra cámara aquí que no se ve. A ver si la puedo ver yo en la pantallita. ¡Ea! Pues que tengo aquí el diario de ética que yo era un pedazo de friki porque quien siga desde la primera temporada sabe que yo en el primer episodio dije que yo tenía el síndrome del niño 10 y era un niño que quería hacerlo todo perfecto. Entonces, el diario de ética yo me lo curré muchísimo y me hacía unos dibujos y todas las páginas son como mega, mega pintadas. Es que tengo hasta un Martin Luther King que lo voy a buscar porque es que es una cosa rarísima. Mira, todo esto así como hay todos los títulos con colores, con bolígrafos, mítico niño estúpido. Mira aquí la ola, una película. Bueno, que esto era un despliegue de medio y yo desate toda mi creatividad. Entonces, simplemente pues vamos a empezar y vamos a ver eso. ¿A quién le falta más calle? ¿Al Sergio de 16 años o al Sergio de 26? Vale, vamos a empezar. Voy a buscar el primer titulito que yo me he marcado que era... ¡Buah! Empezamos fuerte. ¿Qué diferencias hay entre el machismo y el feminismo? Me da muchísimo miedo y de verdad creo que tengo una personalidad muy construida y que la gente me conoce, sabe cómo soy. Me da miedo encontrarme la mítica frase de cuñado de ni machismo ni feminismo, igualdad. Si eso ocurre, yo simplemente romperé el cuaderno, me iré de este episodio y os quedáis con tres minutos que llevamos grabados. Empiezo. El machismo es una conducta en la que el hombre se cree superior a la mujer. Bueno, va bien. Mientras que el feminismo trata de la igualdad entre mujer y hombre. Yo ya demostré que tenía aquí más IQ que la mitad de los militantes de cierto partido con nombre de diccionario. En mi opinión, añado, no entiendo cómo hay personas que piensan que las mujeres son inferiores a los hombres. Hombre y mujeres somos iguales. ¿Acaso la mujer simplemente por el hecho de ser mujer tiene que cobrar menos o tener menos posibilidades para hacer un trabajo? Mira, mi niño, yo estaba hablando aquí de la brecha salarial de género y no lo sabía. En verdad, como que todos los temas que tratamos son cosas actuales. Lo que pasa es que yo no tenía las palabras ni el vocabulario para tratar esto en mi vida. Pero aquí muy bien, ¿no? Yo pienso que aquí una calle estupenda, ¿no? Para tener 16 años ya estaba yo bastante como en el mood. Vale, siguiente tema que vamos a tratar. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, es que yo de verdad era tan friki que ojalá, de verdad, es que me da tantísima vergüenza. Efecto mariposa y me hago un dominó y una mariposa y pinto el efecto mariposa con rotulador y lo subrayo con lápiz. Este tema me interesa y esto sí que me da miedo. Segundo topic. Seguimos en el primer trimestre, ¿eh? La publicidad. Viene sabido que yo soy creativo en una agencia. Yo no sé lo que yo pensaba de la publicidad porque yo aquí quería ser arquitecto. Y no me extraña que yo quisiese en realidad ser publicista, pero que estuviese hablando mal para convencerme que yo quería ser arquitecto. Bueno, no me está gustando lo que estoy leyendo. La publicidad intenta vendernos un producto. Esto muchos profesores me dirían que no, que en realidad intenta comunicar. Bueno, cada oveja con su pareja no tiene este sentido usted de refrán, pero que cada uno piense lo que quiera. Pero para hacerlo bien tiene que ser un anuncio original. Bien. Algo que no se te olvide y que te haga comprar el producto. Vale. Añado. Subrayado en naranja. Pero muchas veces la publicidad rebasa los límites éticos y morales utilizando mensajes subliminales que nuestro cerebro capta. Pero nosotros no somos conscientes de ello. Se puede decir que la publicidad nos manipula en muchas ocasiones. Y eso es algo que en mi opinión es completamente inmoral. Se ha quedado gusto. A ver, mi yo del pasado me odiaría porque es que ahora me dedico a esto, pero en realidad si lo piensas tiene todo el sentido. O sea, yo soy el motor del sistema capitalista. Te hago anuncios para crearte necesidad y que te compres cosas que no quieres. Si ven esto de mi jefe probablemente me despidan, pero es que es la realidad. Me jode. Me jode porque siento que he decepcionado a mi yo del pasado, pero bueno. Tendremos que lidiar con esta situación. Aquí la verdad que yo creo que él tenía más calle que yo. Minipunto para el antiguo. Y luego en la misma clase aparentemente se trató otro tema que eran los valores. Digo yo. Creo que los valores son algo fundamental en la vida de una persona. Respetar a los demás, ser un verdadero amigo y otras cosas fundamentales. Yo aquí no sabía lo que quería hablar porque otras cosas fundamentales, ¿cuáles son, cariño? Dímela. Y digo, o sea, cito con comillas, ¿eh? Yo soy amigo de mis amigos y a los cinco minutos están criticando a los supuestos amigos. Yo aquí me había peleado con alguien. Me había peleado con alguien, sabe Dios y sabe mi madre, porque si no esta frase yo no la escribo y además subrayada en naranja. Y a los cinco minutos están criticando a los supuestos amigos. Ok. Creo que si tienes el valor debes sentirte orgulloso de ello. No es necesario que lo proclames. Y si lo vas a hacer, asegúrate de que ese valor sea parte de tu vida, porque si no quedarás como un auténtico hipócrita. Estoy de acuerdo parcialmente. A ver, ¿quién no ha rajado de un amiguito así en confianza, no? Yo puedo pelarme con mis amigos y decir, este es un sur normal, mira lo que me has hecho. Y luego decir, te he puesto verde. Esto Ylenia lo hizo un gran hermano con Kiko Rivera. Y siguen siendo muy amigos, considero yo. Aunque Ylenia igual no es un buen ejemplo ahora mismo. Sexta clase. Buah, aquí me acuerdo. A ver si puedo ver la camarita esta. Esto es una bolsa de Quisilver. Porque a mí me encantaba Quisilver de pequeño. Fui ese niño. De hecho había como dos tipos de personas. La gente Quisilver y la gente Abercrombie. Yo era chico Quisilver porque sentía que era como más rollo surferito, ¿sabes? Que yo no he hecho surf en mi vida. Y aquí hablo de los estereotipos. Digo, personalmente odio los estereotipos. ¡Uh! Muy bien. Personalmente odio los estereotipos. No todos los andaluces tienen que ser unos incultos. Yo aquí ya estaba proyectando este programa porque al final aquí hemos hablado un montón de veces de todo el tema de, pues, un poco la doble moralidad de la gente que va a Andalucía y solo va para la feria, pero luego se mete con nosotros. Así que aquí mini punto para mí. Aquí no estoy de acuerdo. No todos los franceses tienen que ser antipáticos. Well, esa es tu opinión. Y digo yo, muy feminista otra vez, no todas las mujeres no saben leer un mapa. Porque esto me acuerdo que alguien en clase lo dijo. ¿Qué dijo? Es que si hay diferencias entre hombres y mujeres porque las chicas no saben leer un mapa. Es en plan, cariño, esto lo he aprendido de tu tío Manolo en la comida de Navidad. Cállate. Y bueno, aquí como que hago una reflexión de todo esto que como que me parafraseo, ¿no? Hay andaluces muy cultos, franceses simpáticos y mujeres que sabe leer un mapa mejor que un hombre. Ok. Y digo yo, hay, hay que me doy un poco de pena. Creo que los estereotipos son dañinos para las personas, al igual que los prejuicios. Conoces a alguien y simplemente por las mentiras que has oído hablar de él o de ella, lo juzgas previamente antes de conocerlo. A mí aquí me pasaba que me gustaba una niña y se habían metido con ella y yo no la conocía en realidad mucho y decía, no, lo que dicen de ella es mentira. Bueno, terminó siendo verdad. O sea, igual los prejuicios están mal, pero un poquito así como me dio en cuenta, se pueden tener. ¿Qué más tengo? Bueno, ay, qué lache. Mira, sácame esto. Es que lo voy a acercar y todo. Es que me dice, es que no, las mujeres no saben leer un mapa con un dibujo de un mapa y pongo error. No todos los franceses son antipáticos y pongo acierto. Y yo que no hablo de estereotipos le pongo una bandera de Francia y una boina al muchacho, aunque lástima. ¡No! Ay, es que me da un poco de... Es que soy como el mítico niño repelente de las películas. Es que toda esta... El profesor tendría que flipar, también te digo. Pero bueno, séptima clase. Sigo en el primer trimestre. El primer trimestre yo escribí mucho. Me he dado cuenta que en el segundo y el tercero no tengo casi nada. Yo creo que aquí yo ya estaba con la edad del pavo y me fui de aquí. Aquí hablo de la indecisión y digo, personalmente me considero una persona muy indecisa. Cariño, lo sigue siendo. Han pasado diez años, pero este cuento no ha terminado. O sea, no ha cambiado. Siempre dudo sobre lo que hacer, efectivamente, y que no hacer. Correcto. Y esto es algo que evidentemente tengo que corregir. Ya te digo yo que no lo has corregido. Sigue siendo exactamente igual. O sea, a mí me cuesta tomar una decisión cada... O sea, cada cosa que hago y en el trabajo. Es que... Mira, antes de empezar el programa me ha dicho un compañero. ¿A quién se le ocurrió mezclar a María del Monte con Naitana en el póster que tenemos de fondo? ¿Vosotros sabéis lo que yo tardé en decidir cuáles iban a ser los pósters? Porque tenían que ser los que más reflejasen. Déjalo, da igual. Si la vida también es improvisada. Pero bueno, es verdad que siempre he sido muy indeciso y sigo muy indeciso. Me da coraje, ¿eh? Y la gente que es como muy decisa... No sé si decisa es la palabra contraria, indecisa. Vamos a suponer. Bueno, la gente que no es indecisa... Decidida. 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 La gente que es decidida me da un montón de envidia porque, yo qué sé, a mí me cuesta como muchísimo el saber que lo que estoy haciendo es lo correcto. Con los años, como que poco a poco uno coge un poco de carrerilla, pues tampoco te creas tú que yo en esto he cambiado tanto que cuando era chico, ¿eh? Me parece que sigo un poco igual. Y aquí yo... Es que yo estaba rayado en esta época. Cuando tomamos una decisión, estamos eligiendo entre varias opciones. Y aunque hay muchas veces que la tomamos a la ligera, tomar una decisión es algo muy serio. Serio subrayado. Hay ocasiones en las que nos enfrentamos a un conflicto de valores. Es que yo seguía hablando de la niña que me gustaba 100%. Hay ocasiones en las que nos enfrentamos a un conflicto de valores. Y digo yo, hago una pregunta retórica. ¿Qué opción es preferible? Además de muy serio, tomar una decisión es algo muy difícil. Pues es que, hijo, es que la vida son decisiones, ¿no? Al final todo... Tú dónde estás y lo que haces y lo que trabajas, la pareja con la que estás, los amigos que tienes. Todo es ponerte a pensar qué es lo que quieres hacer. Y siempre hay como algo que puede ser mejor o algo que puede ser peor o algo... Yo sé mucho de pensar. Y esto será lo que estaba para mí, ¿no? Yo me imagino el día de mañana se termina esto y que he hecho yo aquí todo este tiempo. ¿Sería lo que estaba para mí? ¿Sería que ahora viene otra cosa? Es como rarísimo, ¿verdad? Me encanta porque estoy haciendo aquí una terapia con toda la gente que te cagas, pero... A ver, también todo el mundo me decía. Es que cuando estás con el entrevistado te perdemos un poco a tipo. ¿No querías ir serio? Pues aquí vais a tener todo el serio del mundo. En plan, no estoy en mi versión divertida. Estoy en mi versión más intensa porque yo igual estas cosas no lo he hablado con mis amigos en la vida, pero... No sé, es guay también... Guay aquí... No, no, no. Esto sí que es fuerte. Es que tendría poca vergüenza. Es que sé que mentí. Hay una página que pone drogas. La hay. Y yo sé que yo aquí ya bebía. Y estoy convencido de que yo puse que no bebía para que el profesor no le dijese a mi madre que yo bebía. Siendo que él nos dijo que esto era como anónimo personal e intraferible. Una santa polla. Yo sabía que se lo iba a contar. A ver. Hace unos años los adolescentes se divertían de varias maneras. Hoy en día beben y fuman. Pregunta retórica. ¿Por qué? Pues para hacerse el chulo, cariño. Pues como el niño del diario de Patricia. La mayoría lo hacen, o bien porque todos sus amigos lo hacen, o bien porque quieren sentirse superiores o guay. Efectivamente, beben para hacerse el chulo. Y digo, es que aquí... Es que qué puto mentiroso, de verdad. Es que no. Es que no. Tú bebe y fuma para hacerte el guay. Que cuando te caigas a la calle de la borrachera que lleva y te asfixies por el tabaco, vas a ser muy guay. Tranquilo, qué farzo eres. Qué farzo eres. Esto es mentira. O sea, yo aquí ya bebía y me había caído a la calle. O sea, es autobiográfico de la cogorda que llevaba. Esto no me ha gustado. O sea, aquí creo que igual me sobraba un poco de calle, ¿no? Porque manipulé al profesor para pensar que yo era el niño bueno de la clase. Que yo era bastante el niño bueno de la clase. Pero no. O sea, putísima trola. Siguiente. Oye, en este trimestre tengo muchísimas cosas interesantes. De verdad, los siguientes no son tan guays. Hablo de la conciencia. Mira, la conciencia, y aquí yo esto lo puse de Wikipedia porque vamos, la conciencia es aquello que se encuentra en nuestro interior y que nos dice qué está bien y qué está mal para saber cómo actuar. Venga. Pero para actuar, yo también quiero decir el nivel de redacción regular, ¿no? Con muchas redundancias. Pero para actuar correctamente, nuestra conciencia debe estar bien formada. Por ejemplo, ah, mira, un ladrón cree que robar está bien porque su conciencia no está bien formada. Bueno, no. O sea, un ladrón puede robar por necesidad, ¿no? Igual que la gente puede ocupar una casa por necesidad. Lo que pasa es que esto también es un poco un popular opinión que me vendrán todas las personitas del diccionario que he dicho antes a por mí. Pero no. O sea, creo que sí hay gente que puede tener una conciencia mal formada, pero no todo el mundo, ¿no? No estoy yo muy de acuerdo aquí. Pero sigo. Hay personas que, según su conciencia, han obrado correctamente. Y dicen, aquí estaba hablando yo de alguien que me había peleado también. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Quizás ellos piensan que no han hecho nada malo. Pero lo cierto es que sí. Y no se dan cuenta porque tienen una conciencia mal formada. A ver. Tengo muchas cosas que decir. O sea, a mí esto me da un poco el vibe, ¿no? De la gente que dice, es que hice lo que tenía que hacer, ¿no? Como era el momento de que yo hiciese eso y no me siento mal. Pero en realidad, cuando haces eso, eres un poco gilipollas, ¿no? O sea, hay veces que uno es egoísta y es simplemente estúpido con la gente que tiene a su alrededor. Y crecer no es darte cuenta de que has sido gilipollas. Porque ¿quién aprende de las cosas que hace bien? Porque tú aprendes las cosas que hace bien, pero cuando aprendes de verdad es de las que te equivocas y las que lo haces mal, ¿no? O cuando un amigo lo hace mal y la putolía y hace una cosa que te decepciona a ti. Aunque no sea directamente contigo, aunque sea con otra persona. Pero ser idiota es parte de crecer. Pero vamos, yo esto lo escribí porque estaba enfadado con alguien, eso 100%. Porque lo de yo tengo la conciencia muy tranquila era porque yo tenía la conciencia muy tranquila, porque yo pensaba que lo había hecho bien, que la otra persona era gilipollas. ¡Oh! Sigue. Remordimiento de conciencia. Aquí está menos currado el dibujo, tengo que decir, ¿eh? Digo, cuando sabemos que hemos actuado mal, ¡ah, mira! Nos reconcome la conciencia. Y necesitamos hacer algo para sentirnos bien. Puede parecer una tontería. Lo parece. Pero la conciencia no muerde, remuerde. De ahí, remordimiento de conciencia. Yo jugué con el juego de palabras. Es que es la persona más lista de España. Quizás esto es porque el remordimiento de conciencia es uno de los dolores más... Uy, 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 pero ¿qué había hecho yo? Quizás esto es porque el remordimiento de conciencia es uno de los dolores más fuertes que existen. Porque es un dolor que, por favor, por mucho que quiera, no puedes parar de pensar en él, en aquello que has hecho mal. Pero ¿qué había hecho yo? Dice, ya, pues si yo aquí ni salía, ni había tenido novia, ni nada. Era un putísimo loser. Yo algo tendría que haber... Es que no me acuerdo. Yo la... Algo habría hecho mal que a mí me reconcomía. No sé qué sería. Habría copiado en un examen porque yo me sentía muy mal y sudaba mucho. Porque si no, no lo entiendo. Pero interesante topic. ¿Por qué? En realidad aquí lo que yo estoy hablando, sin saber que estoy hablando de eso, es del término que yo más odio, que lo sabéis por el episodio con Dani, responsabilidad afectiva. Pues la gente lo usa un poco al tuntún. Y a mí me da mucho coraje. Hay que ser responsable afectivamente. Y lo que digo aquí es verdad. Porque si tú eres responsable afectivamente, sí que, vamos para atrás, puedes decir, yo tengo la conciencia muy tranquila y tenerla de verdad. Si tú no eres responsable afectivamente, efectivamente, la gente va a pensar que eres idiota. Yo a esto le daría un... Le daría una vuelta, pero me parece que lo que estoy diciendo tiene sentido. Aunque se nota que está completamente sesgado por mi posición de adolescente puberto del momento. ¿Qué más...? ¡Oh! La vamos a liar. El mundo taurino. Yo no... Yo no sé qué pensaba yo. Yo en este momento de mi vida soy una persona completamente abolicionista de la tauromaquia. Me parece que el sufrimiento animal es una cosa detestable y no me gusta nada la gente que va a los toros. Y pienso que es una cosa completamente despreciable. Lo siento si alguien se siente ofendido. Me coméis la polla. En plan, es lo que pienso. Y me da igual lo que la gente diga. Pero no sé lo que pensaba con 16 años. Porque en Andalucía es verdad que en ese momento, quizá yo ahora te diría que menos, aunque la gente piensa que muchísimo menos, había una tradición como bastante solidificada de este mundo. Y me da miedo enfrentarme a este pensamiento. Igual corto esta parte. Porque me da miedo saber lo que yo pensaba. Ah, no. Personalmente no soy... Estupendo. Personalmente no soy aficionado al mundo del toro. No me gusta ver como espectáculo la muerte y sufrimiento de un animal. Pacma. Yo era Pacma de pequeño. Las corridas de toro son una tradición en España desde hace muchísimo tiempo. Y hay gente a la que la apasiona. Ah, sí. Por lo que a mí no me guste, no significa que deba desaparecer. Una mierda. Una mierda. Una putísima mierda. Aquí sí que me faltaba calle. O sea, no estoy de acuerdo. Las corridas de toro deben desaparecer. De hecho, en los sitios donde han desaparecido, me siento completamente orgulloso. En Cataluña las quitaron. Y me pareció un avance de locos. O sea, no se puede. Tío, tú no puedes coger a un toro y matarle porque tú tengas un momento de ocio y recreo, picha. Vete, yo qué sé, a la playa. Vete al cine. Vete a jugar a los bolos. Vete a darte chocazos contra una pared. Pero no mates a un toro, cojones. No, aquí no me gusta. O sea, me gusta porque yo creo que estaba un poco en la transición, ¿no? Porque yo decía... Es que yo sé por qué decía esto. Hay gente de mi familia a la que sí que le gustan los toros. Y entonces yo creo que estaba en el punto de... Me estoy dando cuenta de que lo que me han enseñado... Que es un poco lo que el diario quería, ¿no? Como enseñarnos pensamiento crítico. Yo me estaba dando cuenta de que lo que a mí me habían enseñado en mi casa no era lo que yo pensaba como ser individual. Pero no quería llevarle a la contraria a lo que la gente de mi alrededor decía. Yo creo que por eso decía esto. También te digo, me parece como natural. No es un poco parte del proceso. Ahora mismo lo detecto. Y antes, pues... Lo detectaba, pero lo respetaba. Seguimos. ¿Qué tenemos? Bueno. Ay, 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 ay. Dibujo, dibujo. Tenemos dibujo. Hizo un montón de manzanas verdes y una manzana roja y puse Se ríen de ti porque eres diferente. Ríete tú de ellos porque son todos iguales. Kurt Cobain. Bueno. Artista. Poeta. Aquí, bueno, aquí. Yo me acuerdo de esta clase que tenía como un montón de cosas que eran muy interesantes. No sé si este episodio te ha sido divertido o no. Yo estoy contando mi vida. Feel free de decirme que es una mierda, ¿eh? Pero si te gusta, valoraros. Que en Spotify hay cositas para valorarlo. En Podima hay cositas para valorarlo. Ay, pero guapa eres, hija. Me ha dicho mi jefa. Buenísimo. Estupendo. Vale. Hablo topic. Es que es increíble. Es que me voy a poner rojo porque esto yo sé en el punto de mi vida en el que estaba en este momento. Hablo de segundas oportunidades. Mira, tranquiliza. Digo, ¿se merece todo el mundo una segunda oportunidad? Ah, estoy de acuerdo. Yo creo que no. Creo que cuando alguien te ha traicionado, ah, no, perdón, alguien ha traicionado a un amigo o a su pareja, pues si tú no tenías pareja aquí, ¿de qué estás hablando? Ha demostrado que quiere muy poco a esa persona. Y creo que él la ha traicionado o traicionada, yo era súper inclusivo de pequeño, no debería de darle una segunda oportunidad. Ay, me cago en mi muerto. No, 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 no. Vais a flipar con lo que hice. Es que puse, es que muy fuerte, puse un título que pone ¿de verdad crees que pienso así? Y ahora, o sea, yo escribí eso porque pensaba, o sea, porque pensaba que pensaba eso y me autocorregía a mí mismo la libreta y digo, obviamente lo he escrito arriba, es completamente falso en mayúscula. Si quieres a alguien, por mucho que te haya traicionado, lo vas a seguir queriendo igual y lo vas a perdonar por mucho que te duela. No, no, chica, sáltate esta etapa de tu vida. Sáltatela, no hay que perdonar a la gente al tultú, no hay que dar segundas oportunidades a la balala, no hay que hacerlo. La gente está obsesionada con esto porque, o sea, yo lo que digo al principio es verdad, si alguien te ha demostrado que te quiere mucho pero luego te ha mandado a la mierda y no se curra la segunda oportunidad, chao y punto y te vas a tomar por culo. Si la gente se lo curra, chica, pues sí, en plan, pues esto te puede pasar por lo que yo digo con tu amigo, con tu pareja, con tu familia. La gente que te jode, si quiere volver a tu vida, tiene que currárselo y si no, pues Santa Pascua y no va a pasar nada. Pero vamos, yo creo que aquí otra vez yo tenía mal de amores y yo quería pensar que no tenía que dar segunda oportunidad y luego pues me autocorregí. Una tarde mala en mi casa tendría yo, te diré. Ay, mira, aquí qué gracia cogí. La gente que me oiga tiene que estar flipando porque es como divertido. Ve el episodio porque me parece divertido ver la libreta. Hice como el titulito de la clase, diría, doceava, Esperanza Aguirre me diría, decimosegunda, con naipes, en plan, con cartitas. Yo ya se me acababan las ideas para hacer los títulos y aquí que tengo, a ver, uh, buena, buena. Excusas, se titula. Hay gente que pone excusas para todo. Yo he hecho esto porque, inserta excusa, se notaba que yo tenía Twitter en esta época. He hecho esto porque, otra vez, corchete, inserta excusa. Yo, digo, la verdad, prefiero decir la verdad. Insisto, mi capacidad de reacción era limitada. Como dice mi madre, mi madre, es que como, mi madre es madre, es mi madre, concretamente. Dice, mi madre siempre me ha dicho esto, las mentiras tienen las patas muy cortas y se coge ante un mentiroso con coho y por mucha madrugada amanece más temprano. Metí yo aquí todos los refranes del mundo. Lo más posible es que si dices la verdad la persona a la que le vas a explicar lo que has hecho te entienda mejor que si buscaba una excusa. De acuerdo con lo que yo decía de pequeño. O sea, siento que la calle aquí yo la tenía. A mí esto me lleva un poco, como he visto ahora con 10 años más tarde, ¿sabéis? Esa gente que te dice siento si te molestó, siento si te has sentido así. No, yo siento cagarme en todos tus muertos, así te lo estoy diciendo, porque no hay nada peor que alguien que te pide perdón por cómo tú te has podido sentir con la manera con que esa persona te ha tratado mal, no con lo que han hecho ellos. En plan, siento haberte dicho que eres un puto subnormal, vale, me has pedido perdón, siento que te hayas sentido mal por lo que te he dicho. No, no lo sientas, porque es que no me estás pidiendo perdón. ¿Tú qué coño tienes que ver con lo que yo siento o deje de sentir? Pídeme perdón por lo que has hecho tú. Pero vamos, que lo siento un poco como relacionado, en plan, aquí estaba hablando yo de esto, creo que también me habría peleado con alguien. Yo es que de chico era muy peleón, la verdad, tenía un carácter muy diferente. Creo que esto lo expliqué en la primera temporada también. Yo antes era muy enfadica, me enfadaba mucho y ya con los años, la verdad, que me he vuelto un blandengue, la verdad. ¡Llegamos! ¡Calificación! Vamos al segundo trimestre. Tengo la nota del profesor porque el profesor ponía la nota aquí. Esto me ha parecido increíble porque claro, si llego a tener la nota de la evaluación, esto pierde un poco la gracia, pero tener su criterio me hace risa. La voy a leer con voz un poco de interesante. Dice mi profesor, don José Ignacio, al que insisto, le mando un beso porque es el mejor profesor que he tenido en mi vida. ¡Enhorabuena! Haces un trabajo muy reflexivo y creativo. Él sabía por dónde iba a tirar yo. Me ha encantado leerlo. Siga así. Gracias por compartirlo. Hasta otra. Y me fui para Navidad. ¿Sabéis lo que me puso? Un pedazo de 10. Olé, mis cojones. Segundo trimestre. Y añado yo, aquí ya segundo trimestre yo me acuerdo que... Uy, pensaba que iba a entrar alguien. En el segundo trimestre yo me acuerdo y esto no lo he contado nunca y la... Vamos, yo creo que ni mi familia ni mis amigos lo saben. Vosotros sabéis que yo he tenido un canal de YouTube que es donde ahora mismo está alojado el podcast en plan, literal, entras y pones esto antes era un canal de YouTube. Y ahora es un podcast. Muy bien, reinvención. Pues yo antes de ese canal de YouTube tuve otro canal de YouTube donde yo me compré, no sé si os acordáis del libro este como súper de Tumblr que era Destroza este diario. Me lo compré y me lo compré en inglés para hacerme todavía el guay más. Y entonces yo grababa como el proceso de lo que hacía con las páginas que era un libro que tú tenías como que quería desatar tu creatividad y que no te sintieses en lo establecido. Entonces te decía rompe esta página y tú tenías que hacerlo pues imagínate la metías en un tape y hacías un bloque de hielo en el congelador y luego la rompi ahora como que a ver cómo te rompen la cabeza para romper la página de verdad. Y yo me acuerdo que en esta época yo ya tenía ese segundo canal de YouTube. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque me compré acuarela. ¿Cómo está esto? Es que, ay mira, vaya penuria. O sea, quiero decir este mojón de acuarela que esto no estaba bien hecho. Pero yo me acuerdo que en esta época yo estaba en el mood creativo a tope. Aquí hay una clase de la huelga. Esto no me parece interesante porque me acuerdo que en el colegio se lío y no quiero destapar yo los entresijos de mi colegio. ¿Qué más tenemos por aquí? Este trimestre es menos interesante, ya os lo digo. Muchos mujeres y hombres, no los viceversos sino los de machismo y femenismo. Esto se trató mucho. Esto vamos a tener que piselarlo arriba porque hay esvásticas de cierto cierto movimiento europeo regulero. Entonces esto chao. Esto interesante, La Ola, peliculón. No la he querido volver a ver porque siento que ha tenido que envejecer mal y que ahora no me gustaría. Pero una peli muy chula que nos puso el profe. El segundo trimestre mi profesor se puso cinéfelo. Parecía Danima Fly de repente. Y nos puso una película que se llamaba La Ola y la película trataba de un profesor precisamente que quería enseñarle a sus alumnos cómo podía volver en ese momento de la historia un régimen dictatorial. Y entonces efectivamente el profesor bueno, voy a hacer spoiler si no pasa un poquito. El profesor lo consigue y crea un régimen dictatorial dentro de su clase. Entonces voy con lo que yo digo. Digo, sinceramente no sé por dónde empezar porque esta película me ha dejado sin palabras. Él, el más cinefilo del grupo. El otro día, no me puedo creer que yo pusiese esto qué puta vergüenza. El otro día sin ir más lejos me preguntaron por ask.fm No, ¿por qué lo puse? Una red social, lo explico, yo aquí se lo explica el profesor, para mi madre también lo entenderá. Una red social en la que tú respondes a lo que otros te preguntan y yo recibí esta pregunta. Redactado regular. A ver, antes de leer la pregunta, ask.fm era, esto los niños chicos lo siguen teniendo y hay gente en Instagram que lo sigue utilizando y por favor os pido que lo dejéis de utilizar porque es la cosa que más lache me da del mundo. Era un sitio donde, sí, una plataforma, una red social donde te hacían preguntas que básicamente era para tú hacerte el guay. En plan, ¿es verdad que te has liado con no sé quién? Y tú, jaja, no sé por qué decís eso, si somos amigos. Y tú luego le pasabas a la captura y decías, mira lo que me han dicho. ¿No será que tú y yo nos queremos liar y yo no me he enterado? Era un poco de esto. Yo buscaba aquí la validación externa, la verdad, no es mentira. Regular esto. Aquí calle, he perdido 30 puntos de repente. Y entonces, la pregunta que me hicieron a mí en Ask Fee, bueno, no me hicieron esta pregunta, esta pregunta venía predeterminada porque nadie me va a preguntar ¿cuál fue la última película que te hizo pensar? No, esto ya venía de la aplicación porque tenía una pregunta que te hacía sola. Y añadillo de respuesta, la hola, ahora vivo con el miedo de que algún brincado lleve una pistola a clase. Ja, 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 ja. El humor ha cambiado, es lo único que puedo decir. No me parece tan loco lo que decía la película. Tengo un montón de escritos, no voy a leer más porque tampoco es plan de aburriros. Pero, ¿verdaderamente? ¿Estamos tan lejos de un régimen dictatorial? Considero que no. Quiero decir, un beso a toda la gente de Argentina. O, sigo, sigo de que esto me parece chulo porque hice como frases de la película. Entonces, yo para comentarlo digo, debemos tener cuidado y sobre todo si somos muy influenciables porque podemos acabar guiados por alguien que nos lleve por el mal camino. Esto es la juntera que me han dicho mi madre de toda la vida. Tú tienes que saber con quién te juntas y con quién no te juntas porque si no, un poco lo que se dice también, ¿no? Quien duerme en el mismo colchón se vuelve en la misma condición porque con los amigos pasa un poco igual. Aunque yo creo que también si tienes personalidad suficiente no te tiene por qué pasar porque yo con mis mejores amigos me parezco pero en verdad no tengo nada que ver. Entonces, pero es verdad que son gente de bien. Son buenos muchachos. Los míticos, ¿no? Siempre saludan, no se drogan, estas cosas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí, derechos humanos. Guau, guau, guau. Se puso intenso el trimestre, ¿eh? A ver. ¡Ah! Mira. Mira, mira, mira. Esto me parece guay. Bueno, por supuesto, antes de nada voy a enseñar otra vez. ¿Dónde está el dibujo? Pon píchamela. Esta es. Education is a better safe word of liberty than an standing army. Everett, que yo no sabía ni quién era. Y me hice yo, yo aquí ya utilizaba Pinterest y vi como que el uso de distintas tipografías era algo súper creativo y decidí implementarlo en toda mi vida. Una vez más me estoy dando bastante lache. Es que los dibujos son lo peor porque las reflexiones tú lo piensas y dices tienen sus cosas pero los dibujitos too much. Pero bueno, nos puso una película que se llamaba Filadelfia y la película trataba de, a ver si me acuerdo, era un abogado de Estados Unidos en los años 80 que era homosexual y le echaron de su trabajo cuando se enteraron de que era homosexual y que tenía sida. Entonces hablaba un montón pues del colectivo LGBT, de, pues de todo el tema de sida, de cómo se vivía en los 80 en Estados Unidos y fue muy muy chula. Entonces yo aquí reflexiono sobre la discriminación y digo, en la película se muestra cómo al descubrir que era homosexual sus compañeros cambiaron su conducta hacia él. No solo lo discriminan por ser homosexual sino que también descubren su enfermedad. Esto no tiene mucho sentido. Bueno, pero es que aquí es lo peor que pongo yo. Enhorabuena sociedad, te superas cada día y pongo en paréntesis, no te sé la ironía. Ay, qué pena. Y hice como un dibujito de un diablito para que se notase que yo estaba enfadado. Sigo hablando de discriminación y digo, discriminación es una palabra que nos afecta a todos porque si vemos que alguien está siendo discriminado y no hacemos nada para evitarlo, estamos apoyando esa discriminación. Toda la razón. Y en cosas grandes como la que hemos comentado de que echaron a esta persona porque se descubrieron que era homosexual, pero en cosas más pequeñas también. O sea, seguimos viviendo en un sistema en el que de repente solo lo que forma parte del heteropatriarcado es correcto, ¿no? También me siento, hay una cosa que me pasa que he hablado con muchos amigos míos que me dicen te mojas poco de ciertos temas. Yo siento que aunque tengo una plataforma grande y como un altavoz grande, una ventana, por así decirlo, siento que no soy quien para hablar de muchas cosas. Por eso muchas veces me da miedo, hoy he encontrado esta excusa porque al final es como reaccionar a lo que yo pensaba de pequeño, pero a mí me da, y esto lo comparo con vosotros, hoy que estoy solo en el banco porque puedo mostrarme como más vulnerable, pero hay veces que digo no quiero ir de aliades, no quiero ir de cosas que puedan sentarme a la gente por más que mi opinión sea progresista porque no sé si soy la persona que lo pueda hacer pero luego pienso es que igual la gente, pues los chavales también heterosexuales más pequeños necesitan, no creo yo que sea referente de nadie, pero necesitan escuchar hablar a alguien con el que se sientan identificados, no porque no te puedas sentir identificado con una chica porque la mayoría de referentes para mí son mujeres, pero como alguien en el que se puedan proyectar y ver lo que piensa esa persona, no sé si me he explicado, esto que yo digo está muy guay porque en Andalucía tenemos un programa súper chulo que se llama Gente Maravillosa donde se tratan pues estos temas de discriminación, de repente alguien se mete con una persona porque tiene una discapacidad o alguien se mete con una persona por su condición física, alguien se mete con una persona por su condición sexual, por su orientación, por su identidad de género y siempre sale una persona maravillosa como ellos dicen a defender a la persona un poco maltratada por así decirlo y luego le traer un ramo de flores. Yo tengo que decir, esto me da un poco de vergüenza pero lo voy a contar. Yo vivo, o sea, para mí la vida es eso que pasa entre que yo recibo por fin mi cámara oculta de gente maravillosa y no la recibo y una vez, voy bien de tiempo, lo voy a contar, una vez, yo ya vivía en Madrid, ¿qué quiero decir? Para vivir en Madrid no iba a venir gente maravillosa si es un programa andaluz. Vale, pues yo vivía en Madrid y de repente un día salí como por la calle y me encontré un taxi con unas chicas que estaban bajándose del taxi peleándose con el taxista. Porque no sé qué, porque nos has tratado mal, porque nos quería estimar, porque no sé cuánto y entonces yo dije, no, 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 esto no está pasando de verdad, esto es una cámara oculta de gente maravillosa y yo pensé que iba a aparecer Toñi Moreno con su ramo si yo hacía un acto de buena fe y yo estaba cagado, me temblaban las piernas, pero me metí en plan momento héroe, ¿qué está pasando aquí? No sé qué y me puse a defender a las chicas, el taxista se piró porque se cagó vivo y luego las chicas me dijeron que lo que habían hecho era engañar al taxista para no pagarle y contribuía a un timo y no tuve ramo de flores de Toñi Moreno y me ha pasado más veces de yo pensar que era mi día, que Toñi Moreno iba a venir y Toñi Moreno nunca viene y yo esto me afecta y me duele porque yo quiero ser una persona maravillosa acreditada si alguien ve esto de gente maravillosa por favor gastame una cámara oculta si yo siempre estoy pendiente lo voy a hacer bien a ver qué más tenemos por aquí ah, mira nota del tercer trimestre uy no entiendo ah, de nuevo de nuevo mi feliz del segundo trimestre, perdón de nuevo mi felicitación por un trabajo bien hecho bien aporta reflexión y personalidad ay, mira qué lindo algo no común si te digo la verdad enhorabuena y hasta la próxima y a Semana Santa que me fui yo estupendo a ver vamos con el último trimestre yo creo que ya aquí los temas no son tan chulos no me acuerdo muy bien cuáles son los que hay verá tú que no puedo cerrar la libreta pero creo recordar que como la carnaza estaba en el primer trimestre que fue cuando todos tuvimos un poco más de idea de qué era lo que hacíamos y qué era lo que pensábamos luego lo demás me parece que fue más sin más acabo de ver lo que he dicho antes bueno aquí niño soldado a ver estoy pasando por la libreta para la gente que lo está escuchando aquí yo pinté un Martin Luther King I have a dream ea y me quedé yo tan ancho toma tus cojones y luego añadí por detrás I have a dream no sentí yo que era suficiente a ver violencia de género y valores ah me acuerdo de esto me acuerdo hoy hemos recibido una charla sobre la violencia de género la verdad es que ha sido bastante entretenida me acuerdo que vino una persona al cole a hablar con toda la clase de la violencia de género y a un poco enseñarnos cuál era la realidad me parece súper importante que los colegios hagan esto al principio nos hemos agrupado chicos por un lado y chicas por otro y nos hemos tenido que cambiar los papeles y decir qué buscamos en nuestra pareja ideal digo no sé si me he explicado bien creo que no caso práctico muy bien Sergio te lo agradezco yo soy un chico voy al grupo de los chicos ahora los chicos somos las chicas tenemos que bueno tenemos que decir que buscamos nuestro chico perfecto sí que nos hicieron como pero esto me parece horrible que no lo hicieran ¿no? en plan y a los chicos que les gustaba a los chicos angelitos míos ¿qué hicieron? esto no me parece que esté bien creo que a ver yo también era un cole de monja no le vamos a pedir pero a los monos pero bueno el caso la mujer nos ha contado que la charla le ha resultado flipante no encuentro una palabra mejor para expresarme pues sí cariño podrías haberla encontrado cuando ha visto que las cualidades que buscan los chicos y las chicas eran más o menos iguales es que me acuerdo perfectamente porque nos dijo que había ido a otros colegios donde las chicas decían que los chicos buscaban pues solo un cuerpo perfecto que sea guapísima y que un poco en el sentido contrario igual y nosotros lo que dijimos ya también quiero decir no éramos trogloditas dijimos que me quiera que se preocupe por mí que yo le quiera en plan fue y como que todo el mundo estaba súper de acuerdo y recuerdo que la mujer como que se quedó flipando y yo a ver señora que tenemos ya pelos en toda la genitalada quiero decir no sé qué respuesta se esperaba usted pero me parecía lo normal pero me sorprendió porque no era lo normal putada y luego esto me parece hostia yo esto lo he visto en hilos de twitter cuando me he hecho mayor y son 11 reglas para mantener a tu marido feliz vale y con esto creo que ya termino porque me parece que es el último tema que yo señale sí luego os enseño la nota y todo esto os voy a leer los los temas o sea esto es una lista que se hacía para las mujeres en el franquismo si no recuerdo mal como para que fuesen la esposa perfecta es completamente horrible es completamente despreciable voy a leerlas y en alguna creo que ponía mi opinión así que vamos a ver qué tal venga número 1 ten lista la cena planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada prepara su plato favorito ala y se quedaban tan ancho aquí no puse yo bueno puse que en fin que flipaba y que no significaba que no entendía por qué se hacía esto norma 2 son una pechada voy rápido luce hermosa descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente y tan ancho se quedaban tan bien norma 3 sé dulce e interesante pero esto es fuerte porque en realidad nuestros padres y nuestros abuelos han crecido con este modelo aunque se hayan alejado de él han crecido con este modelo de pareja y es como bastante horrible es que me he empezado los Bridgerton que todo el mundo estoy en mi Bridgerton era y todo el mundo lo estaba viendo y yo no lo había visto en mi vida no me hagáis spoiler que os conozco hijos de la gran puta que cuando dije lo de Gossip Girl me lo tuve que ver antes de que se emitiese el episodio para que nadie me dijese lo que pasaba ya me he enterado de lo de Gossip Girl otro día hablaremos de eso muy fuerte yo no no muy fuerte pero voy a hablar de lo de Gossip Girl no tiene nada que ver pero es que me hace ilusión tío empezó la serie y yo dije la reina cotilla es si no la has visto tápalo es Dan Humphrey yo lo sabía porque dije no va a ser una chica va a ser un chico porque la mente de una persona que quiere hacer una serie innovadora quiere que Gossip Girl sea Gossip Boy y lo supe no me sorprendió nada me sorprendió porque en realidad él como que hacía un libro y luego ya había hecho su papel de cotilla entonces sentí que era un poco predecible pero bueno norma 4 arregla tu casa debe lucir impecable y aquí digo yo a medida que voy opinando sobre estas reglas me indigno más qué clase de mente ha escrito esto por Dios ole norma 5 hazlo sentir en el paraíso cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal y digo yo anda mira tú por dónde no sabía yo que ser la nueva madre de tu marido brindase satisfacción personal y pongo puntos suspensivos como para dejar claro que estaba un poco enfadado también era un poco pretencioso yo quería que el profesor supiese bien lo que yo pensaba norma 6 prepara a los niños porque por supuesto si tú eres mujer tienes que tener hijos no se te vaya a ocurrir tú viví con vamos ni vivir sola ni vivir con tu marido o con tu novio sin tener hijos por el amor de Dios dice cepillales el cabello lava sus manos y cámbiales de ropa si es necesario y digo yo me encanta porque yo era súper irónico ya sí claro campeón que el señor marido no puede ver a sus hijos en pijama como todo el mundo pues totalmente anda que cuando llegaba mi padre a casa iba hasta yo completamente arreglado era un saco de sudor y no pasa nada norma 7 minimiza el ruido es que tócate el coño a la hora de su llegada apaga la lavadora secadora y aspiradora e intenta que los niños estén callados o sea digo yo a esta regla le falta decir sube al quinto y ponle un voz y ponle un voz a tu vecina no vaya a ser que grite tu marido lo oiga hashtag humor no es horrible no me quiero reír porque es que las normas son verdaderamente desquiciantes como la gente pensaba esto y como de verdad o sea normal que pues haya un montón de abuelas que sigan siendo así y que sigan teniendo como esa percepción incluso luego cuando sus nietas hagan algo que no les parece como bien piensen que sus nietas son unas cualquiera pero es que por favor como se o sea me parece de verdad me siento como afortunado por haber nacido y crecido en el momento actual de la historia porque yo me imagino aquí y es que me mandarían a la cárcel por vago y maleante porque si no no me lo explico norma 8 procura verte feliz hombre tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario ala tus cojones norma 9 escúchalo déjalo hablar antes es que mira es que ni quiero seguir voy a seguir porque lo sepáis pero vamos deja hablar antes recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos es que me da muchísimo la h porque hay tanta gente que sigue pensando así 10 ponte en sus zapatos no te quejes si llega tarde si va a divertirse sin ti o si no llegan toda la noche trata de entender su mundo de compromisos y norma 11 no te quejes no lo satures con tus problemas insignificantes vamos que tú no importas nada mi vida el que importa es el otro me parece una putísima barbaridad esto y luego yo aquí hice como una reflexión más diciendo que me parecía una putísima barbaridad que básicamente es lo que ya os he dicho y luego bueno yo que era súper pelota le hice al profesor una página que le decía gracias de corazón y le hice con este diario he aprendido y puse todos los temas en plan es que mira pues me pínchame esta que lo subo todos los temas que yo había aprendido como frasecitas para que él viese que yo sacaba algo de esto y lo peor es que yo esto lo hice de corazón porque me sentía agradecido esto para mí me parece la cosa más chula que yo he hecho en toda mi formación o sea me parece increíble que yo con esta edad pueda ver lo que yo pensaba de pequeño es que no es un diario de me gusta no sé quién me he peleado con mi mujer no no es un diario de mis pensamientos y yo que soy la persona más intensa del mundo agradezco esto entonces nota de mi profesor me dice nota final mi felicitación y agradecimiento por un diario magnífico coma excelente es de los mejores que he encontrado enhorabuena que pases unas felices vacaciones y que me puso fuerte el aplauso un pedazo de 10 y ya estaría esto sería mi diario de ética de cuando tenía 16 años vamos a hacer un poco de balance a ver yo creo que muy bien o sea para tener 16 años hay muchas cosas que yo ya tenía claras y que gente a día de hoy no tiene claras entonces me parece como que a lo tonto joder era un chaval medio 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 espabilado te diría yo luego creo que hay cosas como por ejemplo lo de los toros que ahí patinamos un poco pero que me parecen también como parte de hacerse mayor y no sé qué más os cuento no sé si tengo apuntado algo aquí más que yo quería decir ah sí me interesaría muchísimo que la gente me cuente si ellos han cambiado de opinión nadie me lo va a contar ya lo sé yo pero yo lo digo por si alguien me quiere hablar por alguna vía yo quiero saber si vosotros habéis cambiado también como de pensamiento si me estáis igual si os sentís reflejados si también habéis cambiado de opinión con temas con los que antes teníais algo súper claro y de repente ya no esto me parece muy guay y también cómo lo lleváis porque yo abrazo este recuerdo en plan hay cosas que me dan vergüencita ajena sobre todo los dibujos los dibujos me han matado o sea los dibujos que no pueden ser más grimosos porque encima se notaba que yo buscaba hacerle la pelota al profesor para que viese que era súper creativo y era una clase de ética no tenía que ser creativo tenía que ser reflexivo filósofo pero me interesaría muchísimo eso que me digáis qué pensáis vosotros y cómo lo sentís vosotros y no sé espero que os haya gustado este episodio porque como es un poco diferente yo me lo he pasado muy bien porque tú sabes que a mí me da un micrófono y yo estoy aquí más tranquilo que nada quiero hacer una cosa muy chula y es que tengo un poco de fomo porque yo yo vivo con el fomo ya lo sabéis yo pinté el banco sabéis que en Me Falta Calle tenemos un banco de la calle yo lo pinté al principio de todo antes de 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 que la gente se sentase pero no siento que haya dejado yo algo guay entonces quiero poner me voy a marcar un María Pombo un Laura Scanes en la resistencia y voy a poner las redes sociales de Me Falta Calle pues para que todo el mundo puto siga el programa porque luego la gente qué gracioso qué gracioso pero no le damos a follow entonces voy a firmar el banco yo a ver ahora entiendo los invitados la presión ira 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 la presión que supone hacerlo en directo porque sujetar el micro hostia pero es que no se puede ni abrir os merecéis el cielo chicos estoy pintando arroba Me Falta Calle Podcast todo el mundo a seguirme ya de ya como va al guial todo el mundo votando pues igual me falta ay que no me va a caber Calle no quiero tapar a Paqui Peña por el amor de Dios podcast ya estupendo me ha pasado un poco os acordáis de en matemática en matemática no tiene por qué pero en la libreta de matemática siempre pasaba que tú escribías como el título y empezabas con la letra súper grande matemática se quedaba chiquitito me ha pasado un poco igual pero siento que está lindo y la verdad me he sentido un poco en el cole de repente con la libreta con el banquito he sentido un poco como ese momento en el que repasaba en el recreo para un examen que no te habías estudiado y que confiabas y soñabas con aprobar ha sido un poco eso este episodio pues nada chicos ya hemos terminado ya sabéis que pues si escucháis el podcast en Podimos sois los mejores porque Podimos es simplemente perfecto y ya está nos vemos la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora con mucha ilusión muchas ganas pero sobre todo con muy poca calle ¡Mua! aplausos aplausos aplausos